¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Quieto ahí! ¡El bolso! ¿Cuántas veces te hemos dicho que no te acerques al centro comercial, eh? ¿Lo sabes o no lo sabes? No, no lo sabía. ¿Concurso o paliza? ¿Cómo? Que si concurso o paliza. Concurso, concurso. Muchísimas gracias, agentes, ya se pueden marchar. Un aplauso para ellos. Venga, aplaudir un poquito. La mecánica de este programa es muy simple, ¿de acuerdo? Tienes que elegir a alguien que conteste por ti. De acuerdo. De acuerdo. Pero ojo, porque el que contesta no tiene por qué saber la respuesta correcta. A ver si me explico. Yo le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Quién fue el primer hombre en dar la vuelta al mundo? Y no debe saberla, ¿de acuerdo? Para que tú ganes. Hola, elige. Elige a uno que creas que no la sabe, claro. Tú mismo. Bueno, este... ¿Este? Caballero, caballero, caballero. Dulce, caballero. Venga, venga para acá. Le gustaría concursar. Es muy fácil, ya tiene que contestar por él. A ver. ¿Quién fue el primer hombre en dar la vuelta al mundo? ¿En dar la vuelta al mundo? Ajá. Willy Fogg. Enhorabuena, enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Y tenga, tiene bonitos que se ha ganado también. Muchas gracias. Ahí viene. Ya puede correr. ¿Y el bolso? El bolso. ¡El bolso! Oye. Dime. ¿Y yo qué gano con esto? Un palizón. ¿Cuándo ponen esto por la tele? No te preocupes, que la policía ya tiene tus datos y ya te avisamos a casa. Gracias. Y después de este sketch, vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. Con algodón. Oh, si se puede.